Es un grupo, la verdad, muy bueno. Han ido llegando algunos muchachos que creo que nos van a dar más volumen de juego y mayor solidez. Y en eso estamos contentos, así que vamos a seguir por este camino. Ya está Castillejo, ¿te da jerarquía ese nombre? Bueno, llegaría mañana. Cuando esté acá hablaremos sobre lo que nos pueda llegar a dar Gonzalo. Esto es fútbol, Silvia. Hasta que uno no lo tiene en el campo entrenando. Pero ojalá pueda llegar rápidamente, acoplarse, ponerse a trabajar. Sobre todo para ponerlo bien de la mejor manera física. Y sin ningún lugar a dudas que su trayectoria nos va a aportar cosas. Los rivales de jerarquía te dan también esa opción, ¿no? Sí, sí, sí. Jugar con Colón, jugar hoy con Oriente, equipo de Copa Libertadores. A nosotros nos da la chance de medirnos y ver en qué lugar estamos. Ya pronto, dentro de 15 días, tenemos otro partido más contra Atlético Tucumán, ya confirmado. Y después con San Martín, y después con Central Córdoba. Marcelo, y los jugadores que estaban a prueba, que hicieron esta prueba, ¿quiénes van a continuar? Bueno, les comuniqué hoy día a Víctor Peña, que no va a seguir, digamos, en este tren. Sí se van a quedar con nosotros Cazula, Jiménez y Carabajal. Ya están confirmados que se van a quedar. Y vamos a ver si con Guzmán y con Luciano Herrera, en virtud de las próximas incorporaciones que tengamos, llegado el caso de que se concreten o no, o que nos conformen a nosotros como cuerpo técnico, por ahí Guzmán y Guerrera también tienen chances.